Gracias por ver el video No, justamente vengo ahorita muy emocionado a ver este proyecto Me parece sumamente interesante Contar una historia en 15 minutos Me parece sumamente interesante Entonces a ver que nos espera en esta nueva temporada Claro, sí, me parece un reto Contar una historia en 15 minutos Y me parece una manera muy dinámica de acercar a la gente A que vea obras de teatro Ahorita estoy trabajando para tres proyectos Que son 100% americanos Dos para Netflix, uno para History Channel Uno se llama Sense8 El otro se llama Narcos Y el otro se llama Texas Rising Con la intención de irnos ahora en abril Vamos por un tiempo a Los Ángeles A probar suerte como dicen por allá Pues estoy inmensamente contenta Porque es algo que ambicioné por muchos años Empecé siendo espectadora de este gran proyecto Y bueno, siempre decreté que algún día iba a estar aquí como actriz Y para mí es un gran desafío El poder dejar los musicales de un lado Y no usar ese elemento que tanto me... De algún modo me hace sentir cómoda Que es el canto Y solamente dedicarme a la actuación Y estoy por eso muy contenta de la oportunidad que me están dando En qué pasó En donde puedo desarrollarme más como actriz Ay, pues la verdad ha sido increíble Es mi primera vez por acá Pero lo estoy disfrutando muchísimo Hoy estamos de estreno Y pues mucha emoción la verdad De ver que hemos tenido las funciones agotadas De ver que la gente viene a verte Que compra tu boleto Que está ahí esperando La verdad es algo que me emociona muchísimo Es la primera vez Pero espero que sea la primera de muchas Y padrísimo, increíble Tener el público ahí a centímetros de ti Es una sensación muy extraña Te intimida mucho Pero a la vez también Como que te exige más Tienes que estar como más concentrado Todo se nota Tienes ahí al público con una reacción inmediata Entonces, pues es una gran experiencia Diferente, única Pero está increíble Bueno, es una obra increíble Muy intensa No te voy a platicar tanto Porque el chiste es que la gente Venga y cada vez que abre esa puerta En la sala 6 Descubra qué es lo que está pasando Con esta pareja Yo soy Sara Soy una ama de casa Común y corriente Como las que hay en este país Que de pronto Entre una televisión descompuesta Y algunos tabiques sueltos Se topa con un extraño en su casa Su esposo Bueno, mi obra se llama Puros cuentos Yo soy Glorieta Soy una princesa Y tengo a mi príncipe Que se llama Rodeo Y pues se encuentran En un momento de relación En el que ya tienen 10 años de matrimonio Pero creo que las cosas No están marchando del todo bien Entonces piden ayuda Van con la psicóloga Entonces pues ves a estos dos personajes Desahogarse Y decir qué es lo que está fallando En la relación Y la verdad es que está increíble Porque al final Pues los cuentos No es de vivieron para siempre ya Es un trabajo de todos los días De luchar De entregarse De comunicarse Entonces pues eso a veces Se nos puede olvidar Y creo que Creo que es una bonita reflexión No, 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 no Que vean todo lo que sea teatro Pero en especial Creo que microteatro Es un proyecto maravilloso En donde la gente Por lo regular dice Hijo, le me chuto Una obra de tres horas Aquí solamente duran 15 minutos Hay 13 opciones Que pueden ustedes escoger Solamente 15 minutos Y aparte es increíble Que como espectador Te sientas como Como un cliente VIP Porque eres un escogido Eres un elegido Para una sala En donde solamente Caben 15 personas Y tienes actuando A los actores A centímetros Y milímetros de ti Y creo que es un viaje Increíble de emociones Que no te puedes perder Otra cosa importante Es la accesibilidad Que tiene en el boleto El boleto cuesta 70 pesos Y tú puedes armar Un combo Que te sale aún más barato Eligiendo tres o cuatro Obras en el día Pues yo creo que Si tienen que vivir La experiencia de microteatro Es única El poder tener tu opción A lo que quieras ver En ese momento En ese día Pues es único Son obras de 15 minutos Y creo que El experimento De ver ahí al actor Pues yo creo que lo valoras Y lo agradeces muchísimo También Pues ver que Que no es fácil Trabajar En tan pequeño espacio Con tanta gente A tu alrededor Entonces Pues creo que Creo que está bien interesante Está muy padre Entonces pues ojalá Y nos apoyen En esta temporada De Por Amor Aquí en microteatro De verdad No se van a arrepentir Hay 13 obras Increíbles Todas Muy diferentes Entonces pues tú tienes La opción De ese día En el mood Que vengas Pues escoger Lo que quieras ver No pues definitivamente Ha sido un reto Porque en primer lugar Pues nada más Es una semana de montaje Yo estaba súper preocupada Nunca lo había hecho Y si era como de Pero todavía no me la sé Pero a poco ya tan rápido Y si vamos a llegar Y si me lo voy a aprender Fue como Como mucho nervio Al final bueno Lo logramos Estamos ya hoy dando función Pero si Se ha sido De mucho trabajo De mucha disciplina Sobre todo pues con el texto Hemos trabajado padrísimo Con el director Joe Rendón Que nos ha puesto Unos ejercicios muy padres Ahí también como de improvisación Y de reconocimiento A la pareja Porque pues si es tan rápido De pronto Sobre todo para el estreno Que es necesario Mucho trabajo Entonces pues si Ha sido un reto más Pero bueno A darle A ponerle toda la actitud A disfrutarlo Y aprender Por supuesto Por supuesto amigos Si quieren seguirme A través de Twitter Mi Twitter es Arroba Natalia Sosa Diva En Facebook Natalia Sosa El Twitter de ¿Qué pasó? Es Arroba ¿Qué pasó? Teatro Igual en Facebook Recomiéndenos Vengan y vean Microteatro Las redes sociales De la obra Es arroba Son puros cuentos La de microteatro Es arroba Microteatro Mex La mía personal Es arroba Torres Mariana Y bueno pues ahí Van a estar recibiendo Como más información De la obra Y ojalá Nos den la oportunidad De pues de que vean Nuestro trabajo Y de que les guste Para mi querido Bonifacio Del ciberespacio Te mando un fuerte abrazo Y un fuerte saludo De parte de Raúl Méndez Hola amigos Soy Natalia Sosa Quiero mandar un fuerte abrazo Para Bonifacio En el ciberespacio Besos Hola yo soy Mariana Torres Y quiero mandarle Muchísimos saludos A Bonifacio En el ciberespacio Hola yo soy Ara Bezque Y te quiero mandar Un saludo Bonifacio En el ciberespacio Y te quiero invitar A que vengas Al microteatro A vernos en puros cuentos Y todas las obras Se están presentando aquí Venga